Listo, quedan 10 segundos mis locos, vamos a ver que sale hoy, como siempre si eres nuevo suscríbete activa la campana, meta de 800 likes, a ver que sale hoy Ahí está, mi code está por acá, si lo ocupas gracias, si no pues no Ojo Ok, bueno ya estamos Ah mira, hablando de Cricro Sombra Ok, tiende rápido si quieren verlo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y ahí está Tenemos un nuevo lote, el lote de Batman 0, es, ojo, este no es el Batman del cómic, el que te van a dar, es una parte La capa, capa de batalla Raida, Raida, creo que es Raida o Raida, no sé cómo sea Bué, está buena la capa, el pico es este, hacha gancho Ojo, por ahí, el glider Bué, es que, a ver, ese efecto como que de roto weón, es así muy, muy no sé, muy no sé, muy no sé Y la pantilla de carga Y de acá, de donde sea este Batman, creo que es el que llegó antes, porque el del cómic es otro, así que, no sé, aquí tienen todo por separado Bueno, en destacado 2 tenemos el de la mañana, tiendame, que por la suela, ¿verdad? La sorbetina, corazón azul Y pues, su macho Igual 1500, hacha pegajosa No te de este lado, ola de combustible Si es el del cómic No weón, es otro Mucha gente dijo que no es el del cómic, o sea, es una parte El del cómic es otro que te van a dar Bueno, en Twitter me leí esa weón, y mucha gente me dijo lo mismo, y bueno, no sé, la verdad Ladina, mochila de ladrón Salchicho Suglider Oh, yo quiero ver la salchicha, loco Oh, suena malo Suena malo eso Singorro Tacones lejanos Ohi-chan Eso que se pega en el pie con ese slurp Lo sé Saltimbanky Malabarista Chorú Pies grandes y pues nada más loco según lo de la golden week semana dorada nada más ojo también está de regreso el pack de asalto sombrío ya saben el cricro de los co sin sombra mochila el de aquí el osito y pues eso mochila mochila y pues los picos son estos y este amas por acá y creo no hay ninguna que bonificación había la verdad es que no me acuerdo código late blogs